...de acá del Club Atlético Daniel Solboy, que hacemos el sindicato que te di, conjuntamente con los trabajadores, es el atraso de sueldo. O sea, el atraso de sueldo, esto viene hace varios meses consecutivamente. O sea, esto ya arranca de la otra comisión que venía, la gente venía soportando el atraso, pago fuera de término, con los aguinaldos también. Y en esta comisión nueva que está, bueno, lo hemos reunido, tanto los delegados como nosotros como gremios, o sea, ellos lo que plantean, que no tienen una fecha exacta para pagar los sueldos. ¿Cuál es el diálogo que se entabló con la comisión directiva? ¿Hay una fecha cierta de pago? ¿Es una demora que se va a registrar un par de días? ¿Qué es lo que saben? Sí, nosotros reconocemos que con esta comisión, o sea, por ahí tenemos un diálogo continuamente, tanto nosotros como gremios, como los delegados acá del Club, de los trabajadores, pero, o sea, sí que no tenemos una fecha exacta, o sea, que no saben cuándo van a pagar el sueldo. Entonces, por eso se ha resuelto en estos días en la asamblea con todos los trabajadores, bueno, de hacer un cese de actividades hasta que abonen el sueldo correspondiente. ¿El partido está este fin de semana? Este fin de semana no, el próximo. Y eso vamos a ir hoy día a día, bueno, fijándonos y teniendo reuniones con la comisión directiva a ver si está el pago de los suelos, porque también se está afectando esto de la parte de la rama por reunión de los controles de boleteros de ingresos a la cancha que también están en la misma situación. ¿Hoy el club está abierto a los socios? Sí, sí, nosotros, o sea, lo único que hay es un cese de actividades de los trabajadores, nada más, pero el club está abierto para los socios.